A partir de este momento, estamos contigo, un espacio cultural, dinámico e irreverente, para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Hola, bienvenidos otro jueves a Contigo Liberalmente. Espero que se encuentren muy bien, tanto como lo estoy yo hoy en este estudio. Bastante bien acompañada, pero no vamos a empezar este programa sin antes presentar a nuestro equipo en la Dirección General con Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Willits Arcaya, en la Producción Malala Nogales, Yagi Pacheco Cova y Justo Navarro, en los controles José Gregorio González y, claro, agradecer a RCR750. No se olviden suscribirse a su canal y seguirnos en arroba RCR750. Como les dije, estoy bastante bien acompañada el día de hoy. Somos pocos, pero a la vez somos todos grandes. Como te dijeron a ti ayer, Carlos, estamos en familia. Entonces, primero les quiero presentar a mis dos invitados de hoy en este programa de Universidad y Liderazgo. Carlos Argenis, que es Secretario de Asuntos Académicos del Centro de Estudiantes de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, y John Durán, que es Coordinador Nacional de Organización de Evente Joven y además estudiante de Derecho. Entonces, en este momento vamos a hablar un poquito de la universidad. Vamos a hablar de cómo se encuentra, cómo va en la universidad en este momento. ¿Qué está pasando en los pasillos de la UCB? Bueno, vemos un ambiente que, con respecto a lo que había pasado en meses anteriores, creo que la comunidad universitaria en general se ha ido reactivando y ha ido recuperando los espacios que por la pandemia habíamos perdido. Y creo que es un avance muy positivo porque nos está trayendo más vida a la universidad, nos está dando una oportunidad para recuperarla y retomar el legado que nos ha dejado durante 300 años. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación, Luisel, y bueno, agradecer a RCR. Bueno, bien como dijo Carlos, yo creo que estamos en un momento bastante complejo de la Universidad Central de Venezuela, creo que el más complejo que ha habido durante los últimos 300 años, porque bueno, la pandemia nos alejó de la universidad por razones obvias, y luego fue el régimen con la excusa de querer arreglarla, mejor dicho, maquillarla, es el término adecuado que podemos usar. Entonces creo que estamos en un momento muy complejo, pero creo que el valor usevista recae en la necesidad que tenemos de volver a nuestra universidad, de volver a darle vida, y a pesar de la dinámica que es muy distinta a como era antes de la pandemia, creo que la lucha está hoy por reinventarla en la medida de nuestras posibilidades y en la medida en que amemos a la Universidad Central de Venezuela. Voy a tomar un poco tus palabras, John, en la cuestión de la fachada, en el arreglo que hemos visto hace varios meses, ya no sé ni cuántos meses han sido, pero este arreglo que tiene la universidad, de qué linda está, pero qué lástima que sea para quitárnosla. Entonces, ¿qué piensan ustedes? O sea, a lo mejor no ustedes, porque ustedes de alguna manera son representantes estudiantiles, John tiene un equipo en la universidad, tú eres parte de un centro de estudiantes y parte de un equipo estudiantil también, el mío. Pero ustedes escuchan la opinión de los estudiantes, además de tener la suya propia. ¿Cómo han reaccionado los estudiantes a este proceso de, no sé si renovación o de arreglos en la universidad, después de tanto tiempo que veníamos hablando, de hecho tú y yo, Carlos, o sea, que la universidad se veía por el piso, a diferencia de cuando salimos en marzo de 2020, hace dos años, casi tres años ya, era totalmente distinta a lo que vemos hoy cuando entramos por el arco de Tamanaco. ¿Cómo ven eso ustedes con los estudiantes que han escuchado? Por ejemplo, en los últimos días que he conversado ya con diferentes amigos, y efectivamente todos afirman el hecho de que se le está viendo una nueva cara a la universidad, pero todos manifiestan la preocupación de que tarde o temprano el régimen nos va a cobrar los arreglos que le está haciendo la universidad. Esas pintadas a canchas o a ciertas infraestructuras, nos tienen alerta por el temor de que en cualquier momento puede haber una intervención en la universidad, de cualquier forma. Claro, y por ejemplo internacionales, de hecho fuimos hoy a la escuela y las puertas tienen manillas. Sí, increíblemente. Tenían años sin tener manillas, yo entre ellos tenía manillas para abrirse, había que levantarlas para poder cerrarlas. Pero esto también sucede en derecho, o sea, ya uno pasa por los pasillos de derecho y uno ve césped bonito. Sin embargo, o sea, uno tiene como ese aspecto o esa visión de que mi universidad está linda y qué lindo ver la universidad, pero hace unas semanas tuve una reunión y escuchaba a un estudiante, a una representante estudiantil de hecho decir que lo que la gente no siente suyo porque no lo pagan o no lo hacen, es eso, no lo sienten suyo, o sea, no lo van a cuidar. Entonces, es una preocupación que a mí, como estudiante saliente, a lo mejor me genera porque quiere decir que igual esto va a llevar otra vez a la universidad al piso. Pero, ¿cómo harían ustedes o cómo ven ustedes la dinámica estudiantil? Es decir, ¿ven al estudiante sintiéndose parte otra vez de la Universidad Central de Venezuela? Porque la dinámica de la pandemia nos ha llevado a apartarnos de la casa de estudio en sí, ya no recorremos pasillos, ya estamos trabajando, por ejemplo. ¿Ven al estudiante ser parte otra vez de esa dinámica de soy usevista y voy a ser usevista desde la cuna y cantando el alma mater o creen que eso ha cambiado mucho para retomarlo? Yo pienso que, luego de dos años de pandemia, en que la universidad en cierta forma estaba paralizada, el que solamente estudiaba antes de la pandemia se había una obligación de o buscar otra carrera en cualquier otra universidad, incluso hasta conseguir dos trabajos. Entonces vemos que el usevista para reintegrarse y volverse a sentir usevista, la universidad tiene que ofrecerle una modernidad, y una modernidad que le permita al estudiante no solamente poder trabajar horarios más flexibles, sino también comprender que, luego de dos años, los estudiantes empezaron a tener una vida muy distinta, una vida de asumir responsabilidades que antes no teníamos, en cierta forma ser mucho más adultos, en mi caso solamente estudiaba, y en cierta forma la pandemia me tuvo que obligar a estudiar y también a trabajar. Claro, es que la vida ha cambiado muchísimo, muchísimo. En internacionales, por ejemplo, la mayoría de los estudiantes son del interior. Del interior. Y, por ejemplo, ahorita que vamos a retomar la presencialidad, muchos tienen que cuadrar, o sea, sus horarios con los profesores en el momento en el que ellos den horarios, para ellos poder venir a Caracas y presentar, si tienen que presentar. Pero eso es lo que vemos en internacionales. Yo no soy parte de Derecho, la única vez que, o bueno, la única vez que iba Derecho era cuando, cuando tenía que ir al baño, porque en internacionales no había. Entonces, sí me gustaría saber un poco la dinámica que maneja Derecho en este momento, porque Internacionales ha tenido clases en sus salones, pero Derecho no sé si ha asistido. Entonces, sí me gustaría saber cómo mueven los estudiantes de Derecho esa dinámica, o cómo se mueve la FCJP, que es la facultad, porque, aparte de que sus estudiantes siguen en clase, pero no van a ver nuevo ingreso. Bueno, en la FCJP tenemos la Escuela de Estudios Políticos Administrativos, que actualmente no tiene sede, porque sabemos la destrucción que sufrió el año pasado. Y bueno, en la Escuela de Derecho sí se han retomado las clases de forma online, porque solo dos salones de la escuela cuentan con los arreglos, entre comillas, que ha hecho el régimen por completo. Sí, también vemos bombillos nuevos, vemos gramas, vemos sistemas de regados que funcionan. Yo creo que aquí se presenta un conflicto moral, porque la moral siempre es algo estético. A pesar de que no es algo que los estudiantes ni solicitamos, porque al final no le pedimos al régimen que hicieran mejoras que después nos van a cobrar. Hay algo de sentimiento con la universidad, de sentimiento colectivo, en el sentido de quiero ver a mi universidad bonita. Necesito también eso, porque al final estar en un espacio que estéticamente a ti te haga sentir bien hace que, digamos, tu rendimiento sea mejor también. Eso influye. Y el hecho de querer estar allí. Pero eso no puede confundirnos. Por esa razón yo creo que, y en la escuela lo hemos adoptado, evidentemente la dinámica ha cambiado muchísimo. También tenemos las mismas dificultades de los estudiantes que hoy están en el interior del país, que no todos tienen acceso a internet, a la energía eléctrica. Pero creo que se ha hecho un trabajo bastante importante de intentar contactar a esas personas y en alguna medida ayudarles, porque los profesores han sido muy condescendientes algunos y, bueno, no necesariamente tienes que asistir a todas las clases por si estás trabajando o podemos cuadrar si tienes algún problema con el internet y hacemos el examen en otro momento. Entonces creo que los profesores, en conjunto con los estudiantes, nos hemos organizado y hemos demostrado que esa organización de autoridades y alumnos, siempre y cuanto sea, por el bienestar tanto de los alumnos como de los profesores y por hacer que la universidad crezca, rinde sus frutos. Y creo que Derecho ha sido un ejemplo en ese sentido. Son dos dinámicas completamente diferentes. Sí. Ahora, vamos a eso. O sea, la virtualidad ha sido algo que se ha tomado en la universidad, bueno, no solo en la Universidad Central, en todas las universidades del país, que se ha tomado totalmente. Es decir, si vas a estudiar, tienes que estudiar, por lo menos por el momento, online. Muy pocas universidades han tenido presencialidad completa en los últimos meses. ¿Cómo han sentido ustedes dos, a lo mejor, la llegada de los profesores a los estudiantes? ¿Cómo se ha adaptado el estudiante a la virtualidad y cómo ha sido el proceso de aprendizaje? Porque yo, por ejemplo, yo no soy nada fan de la virtualidad. Yo me distraigo con una mosca, entonces a mí no me gustaba, pero su perspectiva es completamente distinta. Es decir, es presencial, por ejemplo, cuando John estudia, y estudia mucho, pero, por ejemplo, en internacionales no todos son así. Hay muy pocas materias y muy pocos estudiantes han podido retomar. Entonces sí me gustaría saber cómo ven ustedes personalmente esa dinámica de la virtualidad y cómo creen que sea el retomar a la presencialidad, porque eventualmente va a volver, y cómo creen que sea o haya sido la adaptación de los profesores a esta modalidad también, porque una cosa es nuestra generación que maneja un poco más estas cuestiones tecnológicas y otra cosa completamente distinta es un profesor que tiene años y años dando clase presencial y tiene que adaptarse a la tecnología, al internet y a poder dar clases y que todos tus alumnos te presten atención por Zoom, por ejemplo. Creo que, por lo menos en las escuelas de estudios internacionales, el trabajo de virtualidad ha sido un trabajo en conjunto, porque, bueno, nosotros lo sabemos perfectamente, y la mayoría de nuestros profesores tienen toda la vida dando clases, por lo menos mínimo 30 años, y tuvieron que buscar la manera de emigrar de la manera presencial a la virtualidad. Y ahí se ve el sacrificio y el amor al arte, como los mismos profesores lo llaman, de querer dar clases, de seguir formando. Y también está la virtualidad por parte de los estudiantes, que es adaptarse de una presencialidad, una pandemia que nos agarró totalmente por sorpresa, y adaptarse a unos horarios que no eran horarios fijos, sino que cambiaban de acuerdo al contexto que estuviera pasando en el día. Por lo menos habían amigos que no se pudieran conectar a sus clases porque no tenían luz o no tenían internet. Igual pasa con los profesores. Los profesores también pasan por esos desafíos de no tener luz, no tener internet. Incluso muchos tuvieron que abandonar, dejar de dar clases, porque no tenían el recurso que era el internet. ¿Y en derecha? Voy a hacer una cuña del cargo que tengo. La organización es fundamental en cualquier proceso que se haga o que se lleva a cabo en la vida. Y creo que, lo que bien decías tú, es un tema de adaptarse a los estudiantes y de adaptarse a los profesores, pero en esos dos grupos de individuos tiene que nacer esa organización que va de la mano con el amor al arte de los profesores, porque por esos sueldos no creo que alguien tenga la intención de vivir con esos sueldos, y la voluntad de los estudiantes de querer graduarse de su universidad en la carrera que sea que hayan elegido en su momento. En mi caso personal, si ha sido complicado, aunque me gusta ser un poco autodidacta, sin embargo es muy complejo. Creo que tenemos carreras, o la mayoría de las carreras te permiten esa facilidad, a diferencia de carreras como enfermería o medicina, que sí hay que estar de forma presencial constantemente. Pero creo que nuestras carreras nos permiten también el hecho de ser autodidactas y a su vez tener la capacidad de, en conjunto con lo que el profesor puede dar, nosotros también investigar por nuestra parte. Naturalmente no todos tenemos las herramientas, y hay un clima de desigualdad muy grave. Pero son cuestiones que tenemos que corregir en el futuro, y para eso está la dirigencia estudiantil, para ayudar en ese sentido a los demás estudiantes. ¡Qué lindo! Ahora bien, o sea, tenemos este aspecto de virtualidad que ha durado muchísimo tiempo, y que el estudiante se ha adaptado, y que le ha funcionado también para poder adaptarse a la situación, país que vivimos, en el sentido de que han podido trabajar y han podido seguir sus carreras en la mayoría de los casos, porque no es la regla, digamos. A lo mejor nosotros somos la excepción, porque los tres trabajamos y estudiamos, o estudiábamos, pero la regla común, en verdad, es que el estudiante haya dejado de estudiar, que haya tomado su vida para trabajar, para poder mantener a su familia, y han querido retomar en la virtualidad, y lo han hecho en la medida de sus posibilidades. Antes inscribían ocho materias, ahora inscriben dos. Sales en más tiempo, pero sigues viendo clases, sigues estudiando. Pero esa dinámica va a cambiar completamente. Exactamente. Es decir, ahorita tenemos una modalidad virtual, vamos a la modalidad semipresencial en el semestre que va a empezar ahorita, por lo menos en internacionales, y el año que viene a lo mejor ya viene una presencialidad total. Entonces, ¿cómo ven ustedes a los profesores, que también tienen otros trabajos, tienen otras vidas aparte de la universidad, y a los estudiantes, que están ahorita manteniendo su familia, poder volver a esa presencialidad, porque su vida va a volver a cambiar. O sea, vamos a volver, o supongo que eso esperan muchas personas, volver a lo que éramos en febrero de 2020. Entonces, ¿cómo ven esa dinámica? ¿Cómo ven ese cambio, tanto para estudiantes como profesores, incluso personal administrativo, que ya no va a trabajar desde sus casas? Efectivamente. Por un lado de los estudiantes, vemos como mucho, al volver a clase, al saber que van a volver a clase, piensan, o sea, ¿cómo dejo de mantener a mi familia? ¿Cómo de pagarme mis gastos y empezar a dedicarme completamente a mis estudios otra vez? Y vemos como profesores también que, de alguna o cierta forma, se habían adaptado a esta nueva forma de dar clase. Tienen que retomar su anterior forma, pero adaptado a la realidad que estamos viviendo con una virtualidad en cierto grado. Y es ahí donde debe haber un consenso entre estudiantes y profesores. O sea, que todos nos entendamos en que todos tenemos obligaciones y todos tenemos responsabilidades fuera de la universidad, pero que la universidad también tiene que ser nuestra responsabilidad. Sobre todo cuando queremos ser profesionales y retribuir a la universidad lo que nos está enseñando. Yo creo que aquí hay un problema central. Probablemente nos refiramos a él un poco más adelante. Y es el tema de la situación país que tenemos. Si el país fuese un tanto normal, en términos económicos, en términos sociales, en términos políticos, institucionales, quizás esa diatriba de volver a clases o no volver no se estaría presentando. Y creo que ese es un punto bastante importante, porque naturalmente no todo el mundo va a dejar de trabajar para estudiar, porque hay que comer. Y ojalá se pudiese vivir de los conocimientos, pero no es así. Sin embargo, yo considero que, como bien dices tú, es un tema más allá de organización, de flexibilización también por parte de las autoridades, de entender que hoy no todos los estudiantes tienen la capacidad de estar metidos durante todo el día de la universidad o en horas de la noche, porque además también está el tema de la inseguridad. Entonces creo que la universidad hay que reinventarla desde el punto de vista de la situación del país que tenemos, pero también desde la posibilidad de volver a brindar o de volver a estar en nuestros espacios y de ofrecer realmente, porque al final yo me gradué el otro año, Luis Eli se graduó este año, a ti también te falta poco, esperamos. Entonces creo que también somos un ejemplo para las nuevas generaciones. Es decir, si los que hoy ya estamos a punto de salir, quizás sea más complejo, pero también estamos luchando porque cuando ellos estén en nuestra posición no tengan esa diatriba de si estudiar o trabajar. Claro. Va a haber un proceso de adaptación bastante interesante una vez empiece el siguiente semestre ya después, después de mayo. Pero bueno, vamos a seguir hablando de universidad y liderazgo en el siguiente bloque. Sigan escuchando con John Durán, Carlos Arginis y conmigo Luis Eli Castro. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. El sábado 23 de abril, el romance invade a Caracas. Llega por segunda vez el espectáculo músico-poético de la temporada, Corazón Descalzo. Un concierto de Claudia Macero junto a los poetas Jennifer Ávila y Alejandro Jiménez Castillo. Corazón Descalzo. En una única presentación. Sábado 23 de abril en el Centro Cultural BOD. Adquiere tus boletos en las taquillas del teatro y en ticketmundo.com. Corazón Descalzo, un tributo al amor que no puedes perderte. Corazón Descalzo es una presentación de Salón de Belleza Perfect Hair. Doctor, Freddy Sierra, ginecólogo y obstetra. Tarbay, Marta Díaz Spa. TV, Tintorería Inteligente. Intermédica, La Patilla. Pague todo. Mara Montauti y Radio Caracas Radio. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo. Una producción nacional independiente de Carlos Peláez. Certificado número 22388. Para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. No son una, ni dos, ni tres, sino tres. Tres mentiras verdes. Cuando compro un perequito o un monito en la carretera lo estoy salvando. Todo lo contrario, quienes extraen esos animales de sus hábitats naturales salen a cazarlos y generalmente matan a varios en el proceso. Comprarlos es un delito y si ves personas vendiendo fauna silvestre debes denunciarlo al 0800 ambiente. A esa gente tienen que ponerle los ganos. Tres. Si llevo el papel a reciclar, no estoy contaminando. Todo proceso industrial genera un impacto ambiental y el reciclaje de papel genera desechos bastante tóxicos. Aunque siempre es mejor reciclar que simplemente botar el papel, lo ideal es siempre reducir el consumo. ¿Para qué necesitamos tanto papel si tenemos celulares y computadoras? Tres. Si construyo con madera, estoy acabando con la selva. No siempre. Si la madera proviene de bosques de manejo sustentable certificado, es bastante más ecológico que el cemento. Hay que insistir en que Venezuela presente certificaciones de sustentabilidad. Pero cuidado, hay mucho maderero que vende de talas ilegales. Catorce, bebé. No fueron una, ni dos, ni tres, sino tres. Tres mentiras verdes. Desde los sectores populares del país, se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelin Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo. Solo por RCR 750. Volvemos y seguimos hablando de universidad y liderazgo con Carlos Argenis, que es secretario de Asuntos Académicos del Centro de Estudiantes de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB. ¡Qué largo beso! Y John Durán, que es Coordinador Nacional de la Organización de Evente Joven y además es estudiante de Derecho. Pero no podemos seguir este programa sin antes agradecer a quienes nos apoyan constantemente. Empezamos por Javibis Cakes. Pon a disfrutar tu paladar con Javibis Cakes. Pasteles de cumpleaños, tortas de chocolate, zanahoria marmoleada, limón, tres leches, tiramisú, bien me sabe que siguen todas sus versiones, pinonos de chocolate o arequipe, suspiros y mucho más. Javibis Cakes cuenta con delivery totalmente gratis para ciertas zonas de Caracas. Pueden contactarlos a través de arroba Javibis Piso Cakes en Instagram o a través del 0412-610-0838. Con Javibis Cakes ustedes compran felicidad y ellos venden amor. Perfect Hair, el cambio de look que siempre has soñado. Dejalo en manos de Perfect Hair, los especialistas en el corte y la química, alisados, queratina, cirugía capilar, los tratamientos más avanzados para el cuidado y brillo de tu cabello. Técnicas de coloración en manos de profesionales con más de 40 años de experiencia, secados y peinados para todas las ocasiones. Además, en Perfect Hair también consienten tus manos y pies. Trabajan con sistema de uñas, uñas semipermanentes y tratamiento de parafina. No olvides preguntar por tu depilación de cejas. Visítanos en el Centro Comercial El Sol, Nivel Galería en Santa Paula. Síguenos en Instagram en arroba Salón Perfect Hair y Paraíso Dental. Llegó a Caracas el Paraíso Dental. Sí, como lo escuchas. Y tenemos todas las especialidades en un solo lugar. Tratamiento de restauraciones, estéticas, de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría. La doctora sonrisa de la mano de Paraíso Dental llegó para hacer de Caracas la ciudad de las sonrisas más bellas y saludables de Venezuela. Lo mejor es que tenemos los precios más accesibles y los mejores materiales de mercado porque somos el Paraíso Dental. Y para los más pequeños de la casa tenemos la atención y confianza que nuestros niños necesitan. Estamos ubicados en la Plaza Madriaga del Paraíso, en el Centro Comercial Plaza Páez, Nivel P o Consultorio Paraíso Dental. Comunícate con nosotros a través del 0212-481-9776 o el 0424-320-4222. Y síguenos en Instagram como arroba doctora guión bajo sonrisa dm o arroba paraíso dental. Somos el Paraíso Dental. Y continuamos hablando de universidad y liderazgo. Y precisamente vamos a hablar de eso, el liderazgo en la universidad. Porque se acerca un proceso electoral bastante interesante en la Universidad Central de Venezuela. Y quién sabe si en las otras universidades a nivel nacional. Pero el principal foco es ahorita la Universidad Central. Y vamos a conectar eso un poco con lo que estábamos hablando antes de volver a la presencialidad y a las elecciones. Porque antes, las últimas elecciones que hubo en 2019, que fueron las elecciones en las que quedamos tú y yo como centro de estudiantes. Y en las que nació el equipo, el equipo de John, había total presencialidad. Incluso si habían escuelas que no tenían clase en ese momento, estaban empezando. De hecho, nosotros estábamos empezando esa semana cuando fueron las elecciones. Nuestro semestre en ese momento, que ya ni me acuerdo qué semestre era, eso fue hace mucho tiempo. Tres años llevo en esto, ya no puedo más. Pero es algo que preocupa al estudiante. O sea, si preocupa al dirigente estudiantil, que se va a postular a unas elecciones, preocupa también al estudiante. Porque creo que la mayoría hemos escuchado por los pasillos, cómo vas a hacer unas elecciones sin estudiantes dentro de la escuela. Entonces, cómo ven la percepción de la representación estudiantil, que se está moviendo en este momento. Y cómo ven la percepción del estudiante, que a lo mejor en algún momento, quiso ser candidato a unas elecciones. Cómo ven esta movida electoral, que está casi un mes exactamente, de suceder en la Universidad Central de Venezuela. Efectivamente, es un proceso complejo. Porque te lleva a la reflexión de que tú tienes que cautivar al estudiante a incentivar el voto. Porque, aunque muchos no lo quieran aceptar, las universidades son parte de la democracia de este país. Y que la renovación del liderazgo, en toda su faceta, puede ser impulsada desde las universidades. Efectivamente, muchos de los estudiantes se preguntan, ¿cómo me vas a decir tú que vote? Cuando anteriormente no sonaba que íbamos a volver a una semipresencialidad. Está el hecho de que los estudiantes ya no ven la universidad como su epicentro de vida, sino que su vida está girando en torno a muchas cosas, a muchas responsabilidades, y que suelen perder el foco, o no perder el foco, sino también equilibrar sus vidas personales con universidades, vidas personales, trabajo, familia. Entonces, parte de un buen liderazgo es que sepa cautivar a los estudiantes. Ya tenemos vida de adulto, está complicado. Sí, sí, totalmente. Creo que esa dinámica, perdón, nos cambió absolutamente a todos. Yo creo que este proceso electoral es muy complejo. Es muy complejo porque, naturalmente, no se va a hacer campaña con alumnos, estudiantes en las distintas escuelas de la universidad. Eso, evidentemente, hace que la cercanía del representante estudiantil que quiera optar un cargo sea muy nula. Es decir, quizás no veamos esa sincronía que debe existir entre representante estudiantil y alumno por el mismo tema de la virtualidad o de la semipresencialidad, que no garantiza volver a la universidad por completo. Y creo que, en ese sentido, la labor que deben hacer las personas o los representantes estudiantiles que debemos hacer es cautivar a los estudiantes a participar en un proceso electoral que, naturalmente, no es bajo las condiciones que nosotros queremos que se den, porque quisiéramos que fuese un proceso electoral como el del 2019, por ejemplo, que la universidad estaba viva aún con todos los embates que sufre por parte del régimen, pero con los estudiantes en la universidad. Entonces, creo que la mayor muestra de compromiso de la representación estudiantil es vender una idea que, naturalmente, debe concretarse porque no nos podemos quedar en el hablar y no hacer lo que realmente se está prometiendo, es decir, apartar la demagogia. Y hay muchos ejemplos en la universidad de eso que, gracias a Dios, van a salir en mayo. Pero creo fundamental que hay que cautivar, convencer nuevamente a los estudiantes para que participen en ese proceso electoral y, a posteriori, podamos hacer, o la representación estudiantil genere las capacidades para volver a la universidad y para ayudar a los estudiantes, que al final esa es la labor de un representante estudiantil. Y ustedes como estudiantes y como representantes estudiantiles, porque al final ambos son una representación estudiantil dentro de la universidad y dentro de sus propias escuelas, de sus propias dinámicas, que, bueno, cada una es distinta, pero se manejan en eso, pues, y se manejan al final en la dinámica universitaria federativa. El estudiante está muy lejano a lo que es el movimiento estudiantil, porque aparte el movimiento estudiantil en general se ha transformado muchísimo desde que empezó la pandemia. Ya no tenemos, o bueno, ya no tienen, ya no tienen esta dinámica de protesta constante precisamente por la pandemia o por las responsabilidades que tienen los estudiantes que, bueno, hay muchos que viven en la universidad y creo que tampoco está bien. Si creen que el estudiante común, que no pertenece a la representación estudiantil, que no pertenece al movimiento estudiantil, vuelva a encontrar cercanía en, a lo mejor no en ustedes dos como representantes estudiantiles, pero sí en otras personas que sean o que vayan a hacer representación estudiantil a partir de el 26 de mayo, si no me equivoco. Entonces, ¿ven esa cercanía nuevamente o creen que sea tan complicado que el movimiento estudiantil va a tener que reformarse o quién sabe desaparecer? Efectivamente, lo dijiste, lo dijiste tal cual. El movimiento estudiantil tiene que reformarse, las autoridades tienen que reformarse, las universidades tienen que reformarse y los estudiantes también tienen que reformarse. Es decir, los estudiantes nos tenemos que adaptar a la nueva realidad de las universidades y las universidades se deben adaptar a la nueva realidad que tienen los estudiantes y su personal administrativo, incluso también los profesores. Porque vemos cómo, en nuestro caso, en la Escuela de Estudios Internacionales, los estudiantes que tuvieron que retirarse y están fuera del país van a poder inscribir materia. Creo que eso es una muy buena propuesta y es algo que te hace ver que la universidad, en cierta forma, está dando un avance, un paso adelante en ser un poco más inclusiva, en cierta forma, ¿no?, y adaptarse a lo que estamos viviendo como país. Incluso, bueno, eso es una forma de proteger a los estudiantes. Creo que más medidas como esas en distintas escuelas son necesarias porque hay muchos estudiantes que hoy no están en el país pero que quieren continuar con su carrera y por qué no, ¿sabes?, o por qué limitar un derecho, y además un derecho constitucional como el de la educación, al simple hecho de la semipresencialidad o de estar de todas todas en el país donde quede la universidad. Yo creo que el movimiento estudiantil necesita desde hace muchos años una renovación profunda. El problema es que durante las últimas elecciones, yo he vivido dos elecciones en la universidad, esta es mi tercera, se han cambiado los nombres pero no se han cambiado las ideas, y ese es un problema fundamental en la universidad y en el país. La universidad siempre es un reflejo de lo que el país proyecta, porque naturalmente las personas que salen de la universidad, los egresados, construyen, en teoría, el país, y las personas que tienen muchos años haciendo política no se han ido de la universidad, bien lo dice Luiselli, ojalá algún día salgan. Entonces creo que es muy complejo si no se renuevan las ideas, pero no solo basta con renovar las ideas, porque hay discursos muy lindos. Hay que realmente, primero, vuelvo al tema de cautivarlos, segundo, hay que obligar, bueno, no obligar, suena muy impositivo, pero hay que hacerle ver a los estudiantes que no es solo tarea a los representantes estudiantiles de determinadas cosas. O sea, esto es un trabajo en común. Es un trabajo en el cual, y bueno, siempre lo he dicho, lo he conversado muchas veces con Luiselli, la representación estudiantil, las autoridades, todo este tipo de cosas generan una burocracia innecesaria dentro de las universidades, y al final muchos trámites que resultan sencillos son una complejidad, como sacar una simple constancia de estudio, que es un derecho tuyo, legítimo, por el simple hecho de estudiar o de pertenecer a esa institución. Entonces, eso es muy complicado. Creo que hay que renovar las ideas, no solo renovar los rostros, y renovar también el pensamiento de los que hoy son estudiantes en la universidad y no tienen aspiraciones políticas. Yo creo que el nuevo movimiento estudiantil que debe surgir debe ser menos elitesco y partir y entender de que también somos estudiantes y que como estudiantes todos nos debemos entender, porque todos pasamos por las mismas dificultades que a diario vivimos. Creo que eso es una idea que hay que dejar bastante claro en los estudiantes, que no son representaciones estudiantil, porque, por ejemplo, nosotros como centro de estudiantes teníamos mil veces personas que decían que a lo mejor uno se inscribía porque era presidente de un centro de estudiantes o porque era secretario académico, y no, o sea, en el último semestre a mí me faltó inscribir una materia y era mi último semestre, entonces tengo los mismos problemas que tú y debes notarlo. Y estaban hablando de renovación, vamos a quedarnos un poco con esa idea para retomarla en el siguiente bloque y hablar de liderazgo, pero hablar de liderazgo un poco más a nivel nacional. Sigan escuchando. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas solo por RCR 750. Sintonícenos a través de Periscope, arroba RCR 750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya es solo nombrarlo se me hace agua la boca porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035 en Instagram, WPrada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos, con la mejor relación Precio-Sabor. Moisés Naim, en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim, desde Washington. Conéctese a RCR.tv. También nos puede seguir por arroba Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa, cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes, a las 7 de la noche. Solo por RCR. 750 AM. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En farmacia CVS, en español CBS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del banco mercantil. En Instagram, farmacia CVS, farmacia CVS y más. Todo lo demás. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma. En CIDES 3, la revista radial de Radio Caracas Radio. Con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3, nos tenemos en modo CIDES 3. Por RCR, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa. Verás, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando, contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Regresamos y seguimos hablando ahora de renovación, que fue la última palabra que mencionaron. Interesante palabra en la universidad. Más que nada en la Universidad Central de Venezuela o en la Universidad Pública. Por razones que estábamos hablando fuera del aire. Que John habló muy bien de eso. Es importante. Pero quisiera tocar algo en el tema de la renovación. Y es que, por ejemplo, el estudiante no se ha sentido identificado con el movimiento estudiantil. Porque ahora el movimiento estudiantil muchas veces es únicamente por línea partidista. Y esta línea partidista ha llevado a que la normalización que vemos afuera, más que nada en la capital, porque en el interior es una realidad completamente distinta, también la vemos en la universidad. Es decir, lo que estábamos hablando al inicio del mejoramiento de la fachada de la universidad y de toda esta gente que está yendo muchas veces a la universidad, o sea, lo pasamos a la universidad aquí haciendo otra cosa que estudiando o trabajando, ha ayudado a crear esta burbuja de que Venezuela está volviendo a ser normal. Y los partidos, o algunos partidos, han ayudado a esta dinámica. Lo veíamos con unas elecciones que se hicieron anteriormente en la que los mismos estudiantes, representantes estudiantiles, eran candidatos y algunos siguen siendo todavía representantes estudiantiles en la universidad. Entonces, ¿cómo ven ustedes ese tema de la renovación conjunto de los partidos que en este momento están actuando, la mayoría de una manera que a mi parecer no tiene mucho sentido, en conjunto con la normalización utópica que existe en el país? Totalmente. Creo que los partidos políticos, bueno, durante los últimos años, yo considero que siempre han estado inmersos en la universidad de una u otra forma, porque la mayoría de los representantes estudiantiles hacen política en la universidad y luego van a un partido político. Fue mi caso, creo que el caso de los tres. Creo que ese es como el ABC de los dirigentes estudiantiles. Pero cuando ya no tomas decisiones por ti mismo, sino que le tienes que rendir cuentas a un tercero, o en este caso es un partido político que colabora con la normalización del país, entonces la situación cambia muchísimo. Y con este punto de la normalización, yo creo que es parte de lo que el régimen nos quiere vender y la universidad es un ejemplo muy grande de eso. Es decir, el régimen lo que busca siempre es maquillar. En este caso, desde el punto de vista económico, hay muchos informes que han salido que Venezuela va a crecer 20% este año, es una mentira, porque es imposible que un país lo haga. Y hay muchas formas de desmontar esta teoría del régimen, porque al final, como bien lo dices tú, es algo que se ve solo en la capital del país o en las capitales más importantes de Venezuela. Pero el grueso de la población hoy no tiene acceso, en términos económicos, a como eran en años 2013, por ejemplo. O sea, el Producto Interno Bruto actualmente va a ser este año de 70 mil millones de dólares y para llegar a niveles del 2013 necesitaríamos estar creciendo 5% anual hasta el 2054. Cerquita. Sí, ya vamos a estar mayores nosotros, mayores ustedes, para poder llegar a esos niveles del año 2013, que tampoco eran los mejores. Entonces, creo que todo dirigente estudiantil que colabore con esa narrativa es cómplice en alguna medida de esa falsa normalización que le sigue haciendo daño al grueso de nuestra población. Y por eso es importante la renovación de liderazgo, no solo en la universidad, sino también en nuestro país. Carlos. Sí, o sea, muchas veces tú te preguntas cómo puede decir que el país está bien cuando vemos que por lo menos de la madrugada del martes al miércoles al estado de Aragua en muchas zonas tenía más de 22 horas sin luz. Vemos cómo viene la lluvia, está empezando la temporada de lluvia y ya las personas de las zonas vulnerables saben que van a estar afectadas por las mismas lluvias. Vemos cómo el internet se va o cómo las personas simplemente un salario que entre comillas está en 30 dólares no le está rindiendo para nada. Y muchas veces vemos como dicen, no, es que el chavismo está liberando la economía. El que sabe de economía sabe que el grado de intervencionismo que tenemos en Venezuela no es nada para liberar la economía, más bien está haciendo que la economía se esté yendo más a fondo. Claro, yo te digo su frase, hice una buena lección. Entonces hablando un poco más de este tema de renovación, vamos a extrapolarlo un poco más a nivel nacional sin conectarlo necesariamente con la universidad porque al final no, tiene que ver pero no demasiado porque no es algo en lo que deban inmiscuirse totalmente. Sin embargo, y esto me puede hablar un poco mejor John, por ser coordinador nacional de organización Vente Venezuela y de hecho algunos partidos llevan esta dinámica o esta narrativa de renovar la dirigencia política del país o de renovar el liderazgo del país. Entonces explícame un poco, a lo mejor a grosso modo o como tú sepas explicarlo qué se está viendo en este momento tanto en Vente Venezuela como a nivel nacional y yo sé que me lo vas a dar igual pero también te lo voy a pedir tu perspectiva personal de este nuevo liderazgo. Bueno, desde Vente en diciembre hicimos un, recuerdo que hicimos un acto en Altamira donde le ofrecimos al país la posibilidad de elegir un nuevo liderazgo, un liderazgo que se encargue de llevar a cabo este proceso de buscar elecciones presidenciales libres, de sacar a las mafias del poder de una vez por todas que al final es lo que los venezolanos queremos, la libertad. Bueno, el partido tiene esa propuesta sobre la mesa y es una propuesta que nosotros hacemos desde la coherencia que nuestro discurso y nuestras acciones han tenido durante los últimos años y que bueno, lo que ha pasado en el país nos ha dado la razón una y otra vez, a veces quisiéramos no tener la razón, pero sucede. Decimos una cosa y pasa y eso es lo que sucede, entonces hay que volver a repensar la política en términos nacionales y también en términos internacionales que es muy importante. Entonces el partido plantea eso, tener la posibilidad de elegir un nuevo liderazgo pero con las condiciones que le den la garantía a los ciudadanos de que realmente usted está eligiendo, de que realmente tu voto tiene un sentido y tiene un sentido y va a ser válido. Pero eso es, sin el Consejo Nacional Electoral, porque naturalmente, ayer lo decía en una reunión, estabas tú, están Luis Eli Carlos, que hasta las mismas personas que tienen la idea de que el camino es electoral dicen constantemente que saben que no todo es color de rosas pero que algo hay que hacer, hay que intentarlo de alguna forma. Y no, la democracia no tiene medias tintas y por esa razón nuestra propuesta va de la mano con garantizarle a los ciudadanos venezolanos la posibilidad de elegir por sí mismos y de no elegir, digamos, con coacción por parte del régimen que al final es lo que estamos buscando. Elegir un liderazgo que lleve un proceso político adelante en el país y de manera internacional lo suficientemente tal que depare en la libertad de Venezuela o en elecciones presidenciales que sean libres, que sean justas y que realmente garanticen un cambio político en Venezuela. Es una dinámica bastante complicada. John, me ha hablado un poco de la cuestión a nivel nacional, pero tú también tienes un cargo en Caracas. Tú eres coordinador de universidades, pero tienes tu cargo en Caracas y igualmente ves la dinámica en la capital que, como decíamos antes, es totalmente distinta a la dinámica en el interior. Entonces, ¿cómo ven ambos? Porque John recorre estados y tú te mantienes en la capital, pero igual ves mucho de lo que se mueve, a lo mejor en tu familia o incluso John en su familia, John en la mía. ¿Cómo ven esta dinámica calando en el venezolano, en el ciudadano común que está constantemente diciendo que no creen en la política, que no creen políticos y que un cambio en Venezuela es muy complicado? ¿Cómo lo ven calando en el ciudadano y cómo lo ven o cómo ven que pueda convencerse al venezolano de realmente participar en esta propuesta? En Caracas pasa algo particular, que el resto de los estados dicen, no, es que Caracas es la burbuja. Pero la realidad es que los que vivimos en Caracas sabemos que no hay agua, que a lo mejor no se ve la luz, pero podemos pasar hasta dos, tres semanas, incluso meses sin agua. O pueden haber fallas en el metro, que es una de las principales vías de transporte en Caracas. Al igual que la falta de efectivo y tu incapacidad para poder pagar las camionetas o los autobuses. En los últimos meses, en especial el último mes, desde la dirección de Caracas, en conjunto con todo su equipo de estructuras, hemos recorrido las 22 parroquias de nuestra capital. Y las zonas más vulnerables, las que el régimen toma como bastión de bandera de la revolución, son las primeras en decirte en que están cansados de 23 años de socialismo del siglo XXI. En que el venezolano te dice, el caraqueño te dice, quiero una economía que me permita a mí ser autónomo, ser independiente y no depender del estado. Donde te dicen que yo quiero elegir dónde me quiero divertir, dónde quiero estudiar o qué quiero hacer con mi vida. Y es donde tú entiendes que el ciudadano está claro. Y lo que necesitamos de un liderazgo que entienda las necesidades que tiene la ciudadanía. De que la ciudadanía ya se cansó de los mismos errores de los últimos 23 años, y que está buscando un liderazgo que nos enrumbe a todos al mismo destino que es la libertad. Pitágoras decía que había que descubrir a las personas. Y eso se hace por medio de delegar el poder en esas personas para descubrir cuáles son sus cualidades innatas. Y Venezuela necesita encontrar un líder. ¿Por qué? Porque hemos venido de fracaso en fracaso. Y no solo, por un lado, tenemos al régimen, estos 23 años de socialismo, de totalitarismo. Pero, por otro lado, tenemos una oposición que desde el año 2002 ha cometido muchísimos errores. Y todos esos errores nos han llevado hasta este punto. El último, el del 2019, creo que la mayor oportunidad que tuvimos en la década pasada no se supo aprovechar. En el futuro esperemos saber las razones. Pero creo que eso hizo que el venezolano tuviese un desencanto ético, un desencanto político, un desencanto social. Y cuando eso pasa en una sociedad, es muy difícil volver a, digamos, retomar ese auge o esas ganas de luchar por la libertad. Pero yo en esto sí quiero insistir mucho en esto. Hay que descubrir ese liderazgo. Y por eso hay que medirse. Porque la gente tiene que tener aún la conciencia. Porque además el ser humano es un ser que está condenado a la libertad por su conciencia. Necesitamos descubrir ese liderazgo. Que puede no ser, en este caso María, puede ser otra persona que salga. Y, ¿sabes? O sea, lo importante es que sea una persona que tenga principios, pero que también tenga la fortaleza necesaria para tomar acciones que muchas veces no les van a gustar a las personas, pero que son necesarias para llevar a cabo el objetivo. Y yo creo que ahí debemos abocarnos nosotros como jóvenes políticos que estamos en esto, pero que también somos ciudadanos venezolanos. Y el hecho de ser ciudadano de un país te hace tener la responsabilidad de seguir luchando constantemente, desde el espacio que tú quieras. El simple hecho de ir y participar en un proceso de elección popular para renovar un liderazgo es colaborar, es ayudar en algo a la libertad, es contribuir. Y yo creo que eso hay que fomentarlo en los venezolanos, porque el hecho de haber estado fracaso en fracaso durante los últimos años evidentemente desencanta y es necesario que una nueva persona, que una nueva voz que realmente representa a los venezolanos nos diga, mira, este es el camino, síganme, porque si no lo hacen, realmente no vamos a poder salir de esto. A mí me gusta escuchar a Jean hablar. Gracias. Ahora les quiero pedir rapidito, un minuto cada uno, que me digan, o bueno, que me digan a mí no, que le digan a Venezuela unas palabras para ganarse, Jean, a Venezuela, al ciudadano común, y Carlos, al estudiante común, que no forma parte ni de una representación política a nivel nacional, Jean, ni de una representación estudiantil a lo interno de la universidad. Lo más importante que hay que entender es que la universidad va más allá de los equipos y de la política. Estamos hablando de una universidad que tiene 300 años dejando un legado, que ha tenido personajes como José María Vargas, que fue su primer rector y fue el primer civil en gobernar a Venezuela, hasta las diferentes personalidades que hemos conocido en la historia contemporánea como José Gregorio Hernández y Jacinto Cómbito. Y debemos entender que un espacio como una universidad siempre va a ser un espacio para la pluralidad y para la libertad de pensamiento y de formación. Y el hecho de ser universitario te lleva a ser una persona crítica, a siempre buscar el criterio más objetivo y a buscar siempre la razón. Creo que la razón hoy más que a todos nos debe unir es salvar nuestra universidad, porque es un legado que no nos va a quedar a nosotros sino a las siguientes generaciones. Yo creo que la grandeza de una nación va de la mano con su historia, con la cultura que hemos tenido durante los últimos años como nación. Y creo que hemos luchado, o se luchó muchísimo en la independencia, se luchó muchísimo por reconquistar la democracia en los años 50. Y creo que no podemos dejar perder en manos de personas inescrupulosas una nación tan grande como Venezuela. Que quizás no seamos la mejor del mundo, pero estoy seguro que podemos construirla. Y ese es el llamado a todos los venezolanos que no hacen, o que no tienen afilación política por un ciudadano. Quizás lamentablemente para ellos y para muchos la política está en todo. Pero si nos involucramos en ella, en la medida de nuestras posibilidades, y le hacemos ver realmente a los que en teoría son nuestros líderes el camino que hay que seguir, entonces estoy seguro que lograremos reconstruir este país y que vamos a tener venezolanos decentes, que realmente quieren a su patria. Porque yo creo que hay que amar a la patria siempre, y más en estos momentos de dificultad. Entonces ese es el llamado a los venezolanos. Bueno, creo que fue un buen cierre. Les voy a pedir rápidamente, en dos segundos, que me digan sus redes sociales para que la gente vea que están siendo John. John Durán L en Instagram y en Twitter. ¿Carlos? Carlos Argenis, MC. Y no nos podemos despedir sin antes agradecer a nuestro equipo. En la dirección general Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Tarkaya, en la producción Malala Nogales, Yajipache Cocoa y Justo Navarro, y en los controles José Gregorio González. Sigan a RCR 150 y suscríbanse a su canal RCR 750. Y síganme a mí también, piso Luis Elise. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750. RCR 500 y suscríbanse a su canal 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 RCR 500 y sus